Bienvenido. Estas son las consultas. Si acercas la oreja a la pared, puedes escuchar al conejito. Esta es la sala de los tesoros. Esta es mi sala favorita. Esta es la sala multisensorial. Dicen que aquí se han escuchado las risas más fuertes del universo. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Si acercas la oreja. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Si acercas la oreja. ¿Te gusta?